Yo empecé con 150 mil pesos y una vitrina, esta que me dejaron fiada prácticamente, pues porque me vieron en silla de ruedas. Yo sufrí una enfermedad que es mielopatía, eso me dejó en silla de ruedas dos años. Pues mi diagnóstico no era muy bueno, perdí todos los sentidos, quedé como un vegetal. Estuve en la policía, en UCI de la Policía Nacional. Tengo tres hijos, yo empecé con una vitrina, un celular de minutos, tres tarritos de dulces y 100 mil en productos. Acá hay gran variedad de regalos, digamos para fiestas, cumpleaños, detallitos desde 2 mil pesos en adelante, hasta 10 mil, 15 mil, anchetas de 40, 50, depende de su bolsillo. Que los invito a que vengan y disfruten. Estoy ubicado aquí en el barrio La Perseverancia, calle 32, número 215. Trabajo de domingo a domingo. Si está cerrado, por esa razón, que es muy difícil que esté cerrado, me pueden contactar a mi número. Por si necesitan un cuaderno, un servicio a domicilio, con mucho gusto lo hago. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!